Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo para traerles las incidencias de la primera serie de las Águilas del Zulia en su nido. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a través de la mensajería de texto y las redes sociales que ven en pantalla. Y el programa Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Y amigos fanáticos, continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad con Dering Mastroianni, el outfielder de las Águilas del Zulia que vuelve este año para seguir encendido con el madero. Dering, bienvenido a Desde las Gradas. Muy bienvenido verte verte con las Águilas del Zulia. ¿Cómo se siente por el equipo? Es genial estar aquí, perdí la pena. Estaba muy triste de ir al final de este año con el injurio. Estoy muy feliz de estar aquí y ver muchas de las mismas personas que estuvieron aquí en el año pasado, es un montón de divertido. ¿Cuáles son tus expectativas de este año con los Águilas del Zulia? Creo que todos tenemos las mismas expectativas de ganar un campeonato. No estamos aquí para ganar un campeonato o ganar un campeonato. Queremos ganar un campeonato y ganar un campeonato a la casa de los fans de los Águilas del Zulia. ¿Crees que permanecerás este año hasta el final de la temporada? Quiero estar saludable y me gustaría estar aquí. Quiero estar todo el tiempo. Estoy muy emocionado porque tenía que salir de la semana anterior. Quiero que aún no estuviera. Este año estoy muy emocionado. ¿Qué prometiste a los fans de los Águilas del Zulia que puedes cumplir? Bueno, la única cosa que puedo promover, y sé que voy a darles todo el día, es que voy a jugar lo más fuerte que puedo, voy a dar mucha energía y voy a hacer lo mejor que puedo, y voy a hacer lo mejor que puedo, y voy a jugar con la defensa. Y espero que voy a jugar como lo que hicimos en el año pasado y nos ayuden a ganar. Pero la única cosa que no vas a perder es que voy a jugar muy fuerte y voy a dar mucha energía para el campo. Sentir un mensaje a todos esos fans que el año pasado fue un poco desappointados con los resultados del equipo. ¿Ese año será lo mismo? No, este año vamos a ir más lejos para los jugadores y vamos a traer un campeonato a estos fans que lo merecen mucho. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Desde las Gradas. Desde las Gradas. Desde las Gradas. Amigos fanáticos, y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Y en esta oportunidad tenemos una entrevista de lujo. No hay más que la Junta Directiva, el tren directivo del Navegantes del Magallanes, disfrutando un juego aquí desde el Estadio Luis de París de Maracaibo. Soy Parmizano, bienvenido a Desde las Gradas. Háblenos un poco acerca de cómo está el equipo navegante del Magallanes este año. Bueno, un gran saludo a la gran fanaticada del béisbol en Venezuela, en especial a los navegantes del Magallanes. Aquí en la grada estamos muy disfrutando este juego. Bueno, el equipo se ve muy fuerte, un equipo bien entusiasmado, compacto, hay mucho ánimo. Y bueno, todos los equipos también piensan lo mismo, todos están bien preparados y bueno, con un poquito de suerte, Magallanes debe estar peleando los primeros lugares. Soy Parmizano, el año pasado admiramos lo que fue la gerencia del Magallanes porque se preocupó en tener un equipo de puros grandes ligas, de hecho más de la mitad de los peloteros y normalmente en el line-up siempre habían 5 o 6 grandes ligas jugando. ¿Cuál cree usted que fue el factor que afectó en esa triste eliminación del año pasado? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos una falta de liderazgo en lo que representó la parte técnica. Nosotros perdimos al manager muy temprano cuando estábamos en el primer y segundo lugar, peleando precisamente con Aságuila al Zulia, ese primer y segundo puesto. Tuvimos muchos factores allí donde generó una falta de liderazgo que generó una caída del equipo, una racha negativa en diciembre muy importante que nos dejó fuera de la temporada. Pero bueno, aquí estamos el año con mucho ánimo nuevamente, sacando el barco a flote nuevamente. ¿Expectativas para la temporada 2011-2012? Campeones. Muy bien. Y ahora estamos con el señor Blasini, quien es el gerente del navegante del Magallanes. Señor Blasini, bienvenido desde las gradas. Háblenos un poco acerca de las expectativas del navegante del Magallanes para la temporada 2011-2012. Sí, bueno, ante todo saludo a todas las personas que nos venden de las gradas y a todos esos fanáticos, no importa que estén en Maracaibo, donde quiera que se encuentre el país, que vayan a apoyar a todos los equipos de Venezuela, porque son ellos los que forman el espectáculo. Las expectativas del Magallanes son grandes, pero con los pies en la tierra. Vamos a ganar, vamos día a día, no vamos a pensar en otra cosa que no sea la clasificación. Nuestro primer paso es la clasificación. Una vez obtenida la clasificación, podemos hablar de otra cosa. Mientras tanto, vamos a ir día a día. ¿Piezas claves y nuevas en el equipo navegante del Magallanes? Piezas claves todas. Piezas nuevas, Francisco Martínez, en tercera base. Darwin Pérez va a ser un utility de field que nos va a dar profundidad. En el outfield, Jormín Chávez va a estar ya con un año más de experiencia en la liga. Los lanzadores Jesús Sánchez y Orángel Arena cuando se reporten al equipo. Jesús Sánchez va a abrir el quinto juego y Orángel Arena en el mes de noviembre. ¿Qué te puedo decir? Las expectativas son que todos esos muchachos jóvenes se acoplen con los veteranos del equipo y formemos un Team World bien competitivo. Pronóstico para la temporada 2011-2012. ¿Quién es el campeón? No, no, ahí no te quede duda navegante del Magallanes, pero ojo, poco a poco. No vamos a hablar de campeonatos si no hemos clasificado. Para muestra un botón y nos sucedió el año pasado. Por supuesto que aspiramos a lo máximo, pero no podemos hablar de eso. Vamos poco a poco, vamos a clasificar primero. Muchas gracias, señor Blasini, muy amable. Y ahora estamos con el señor Arias. Señor Arias, bienvenido desde la grada. Un saludo a la fanaticada del navegante del Magallanes. Bueno, un saludo a toda esa extensa fanaticada de los navegantes del Magallanes que siempre está apoyando el equipo, no solamente en Valencia, sino en todas las plazas del país. ¿Cuál es el factor fundamental que va a hacer que el navegante del Magallanes este año sea el campeón de la LBPB? Bueno, mira, yo creo que el Magallanes recupera el liderazgo del cual careció en la temporada anterior porque tiene nuevamente como manager a Carlos García, que fue factor fundamental para que Magallanes fuese a la final en la temporada 2009-2010 con los Leones de Caracas. Piezas nuevas para el equipo. ¿Cuál es el jugador al que usted le ve una mayor proyección en esta temporada y cree usted que vaya a ser pieza clave en la victoria del navegante del Magallanes? Mira, hay varios jugadores. Realmente nosotros estamos apostando a la estructura de un equipo joven. Mucho talento tiene el Magallanes en las diferentes posiciones, pero creo particularmente que Francisco Martínez este año puede hacer un buen trabajo al igual que el Darwin Pérez. Creo que son muchachos que están bien vistos en las organizaciones a las cuales pertenecen en las grandes ligas. Creo que este año se van a destacar bastante acá. ¿Para usted quién va a ser el campeón en la temporada 2011-2012? ¿Cuál es el equipo campeón? No tengas duda en que se llama navegantes del Magallanes. Bueno, y nosotros agradeciéndole a la directiva, a la amable directiva del equipo navegantes del Magallanes esta entrevista. Nosotros continuamos con más desde la grada. Desde la grada, Josip Palmizano, presidente de la Junta Administradora de Navegantes del Magallanes. Desde la grada, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Luis Blasini, gerente deportivo navegante del Magallanes. Héctor Arias, directivo navegante del Magallanes desde la grada. Desde la grada. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas. En esta oportunidad estamos con el infielder norteamericano Seth Bynum. Seth, bienvenido de nuevo a desde las gradas. Díganos un poco de impresión de este primer juego con los Águilas del Zule. Fue un poco de impresión. Es la mayoría de las personas que he jugado en frente. Pero no puedes ganar esta atmósfera. Es la mejor atmósfera que puedes pensar en. Un home run, un doble, seis RBIs. ¿Cómo se siente? Me siento genial. Siempre quieres venir aquí al primer juego y dejar una buena impresión a las personas que no te conocen. Así que estoy tratando de ganar su respeto. Y estoy haciendo mi mejor. Usted contó en la primera entrevista que en este parque la bola no flotó tan bien. Pero te mostró que estés mal. ¿Qué piensas de eso? Estaba tratando de ganar la bola muy duro. Dicen que yo lo he hecho. Estaba tratando de ganar la bola muy duro. Eso es todo lo que tengo. Así que eso es lo que he ganado ahí. Pero suerte fue suficiente para salir de ahí. Send un mensaje a los fans de Águilas del Zule. Para que puedan venir y ver que Águilas del Zule está trabajando muy duro. Para la Champions de este año. Vamos a hacer todo lo que podemos para ganar cada jugador. Amamos a ustedes. Queremos ver a todos ustedes aquí. Fíjate los stands todos los días. ¡Suscríbete al canal!